Tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Pero sí están todos los partidos involucrados, eh. Todos los partidos estamos involucrados, todos los ciudadanos estamos involucrados con las reformas constitucionales en... 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 la reforma, perdón. Pues es un problema de todos, o en ese caso, todos somos un problema. Alejandro Gutiérrez, presidente de la Canaco. En enero había estado pesimista, por la cuesta. Pero ahora en febrero la historia es muy diferente. Vamos a decir que febrero no esperamos... no esperamos un mes muy bueno. Aunque está la fecha del 14 de febrero, que... para algunos sectores del comercio es bueno, ¿verdad? Pero mira qué cara traes, hombre, parece mentira. No te animas. Hombre, es una pelea sensacional, debe estar animado. Anda, levanta la cara. Anda, ponte contento. Anda. No, pues si en febrero también estuvo pesimista, ¿qué tendremos de motivación para marzo? Porque una cosa es que el gobierno haga de las suyitas con las reformas. Y otra es que nos pegue la depre. Porque el presidente de la SMIC, Pablo Godínez, también tiene su opinión. Mire, ¿para qué mentir ver a esa reforma hacendaria de veras que nos trae un poco de cabeza? Se me fue la cabeza y me andaba yendo todo. ¿Pues qué no se fijó? No, pues y eso que ni qué. La neta esas reformitas que se viente el gobierno. Es tan peor que las declaraciones de la diputada federal Primores Lourdes Quiñones. Digo, hace che... Que para ella todo es cama de rosa. Ahorita los momentos actuales que estamos viviendo en política son momentos de acuerdos, de consensos, de debates. Y qué bueno que se están dando porque así participará más gente. Usted está de acuerdo. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ni peor político que el que sí quiere ver. Pues el dirigente de los perderistas en Durango, Armando Yañez, dice que su partido está dando pasos hacia adelante. Pero yo creo que ya aprendimos a que si nos lastimamos entre nosotros mismos o seguimos forcejeando en estas contiendas internas, el más afectado es el partido. Señores, esta pelea es limpia. Nada de patas en las penillas. Ni pimienta en los ojos, ni golpes bajos. Ni bajos, ni altos, ¿eh? ¿Verdad, Chilinchi? Ni mordidas en las orejas. Pues eso sin duda es un gran progreso. Eso de procurar no pelearse entre ellos mismos. Nada más van como 50 años atrás de otros partidos donde todos se alinean. Y no digo nombres porque primero es la discreción. Aunque son re poco discretos los que oscilan con el hueso en el pescuezo. ¿Tú no estás nervioso? ¡Eh! ¡Claro que estoy nervioso! ¡Es mi primera pelea! Será tu primera, pero para mí es la última.